Arte Uy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Uy en Perspectiva. Presenta Banco República. Para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. La firma en el ciclo Arte Uy en Perspectiva de esta semana es la de Alejandro Villalba, a quien conocimos un poquito más de su obra, de su vida, en la conversación que compartió con Daniela Bluth. Allí nos hablaba sobre las referencias que tienen Ignacio Iturria y Diego Piri, son algunos de los artistas referentes y sus maestros, y también nos decía qué importante que es para un artista nuevo tener esas referencias. Para mí, y a todos los que empezamos en esto, nos hace falta tener acceso al taller de un grande, a escuchar sus historias para entusiasmarnos, para ver que se puede entrar en el juego y en el diálogo. Que se trata de eso, nada más. Porque, o sea, nunca se inicia un camino de estos buscando un fin económico. O sea, siempre... Sí, o solo, o es más difícil solo. Exacto, aparte de eso, que aquí se hace un poco más cuesta arriba a veces si no tenés un referente que te abra una puerta. Allí escuchábamos a Alejandro Villalba charlando con Daniela Bluth en la conversación. Habló de todo, no solamente de sus referentes, sino también de la obra, de lo que estamos disfrutando, de esta serie que hizo mientras vivía en Cadaqués, en ese pueblito español. ¿Por qué tanto azul? Bueno, si quieren saber por qué se pinta así la noche de Cadaqués, lo pueden escuchar y lo pueden ver en nuestro sitio web en Perspectiva.uy. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras. Además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.bro.com.uy. Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 2-1996-000 o en recompensa.bro.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das, vuelve. Banco República, nuestro banco país.